La plantilla original de Jimmy. Esta adición a cualquier sierra de mesa hace que ésta sea más segura de operar debido a su enfoque en seguridad. Una sierra de mesa debe funcionar con un protector de mesa que esté siempre en su lugar y sea funcional. Diseñado en la cerca estacionaria, el soporte está unido a las ranuras en T, que se pueden colocar longitudinalmente a lo largo de la cerca que soporta las sujeciones en una barra de espiga o flecha, a cualquier distancia exterior del soporte, hacia el disco como una espátula de plástico u otros diseños para sujetar el material. Con doble sujeción a la barra de espiga o flecha, esto permite dispositivos de seguridad en la parte delantera y superior. El control deslizante manual se puede configurar en cualquier posición a lo largo de la guía fija o utilizarlo para alimentarlo manualmente mientras se aplica presión sobre el material. Los dispositivos antirretroceso o trinquetes traseros son todos automáticos a una altura de 4 pulgadas que nunca subirán debido al diseño. Las correderas con diseño acorde a las ranuras T pueden deslizarse fuera y dentro en segundos. La sujeción con el cepillo adjunto tiene propiedades antirretroceso debido a la densidad de las cerdas. Sujetando el lado del material que se está cortando, se une a la parte superior de la plantilla por medio de las tuercas en T, con un brazo aproximadamente de 12 pulgadas de largo que permite maniobras en distancias cortas. El brazo está machuleado para tomar el cáncamo o la argolla roscada. El óvalo antirretroceso en la parte de alimentación de la valla con forma y cubierta en medio al papel de lija áspero está sujeto con pegamento de contacto, con un tope para mantener el fondo limpio de la parte superior de trabajo. Unida a la cerca con un soporte de metal y presión aplicada con una banda de goma, una liga. Este óvalo es uno de los dispositivos más simples de retroceso y se desliza sobre la cerca. Este protector funciona. Es de diseño simple, se puede quitar en segundos y reemplazarse. Tiene vista a través de los lados del policarbonato estando centralmente equilibrados y suben y bajan sobre un tornillo y una arandela o rondana. Diseñado en un divisor que cubre la cuchilla alta, tiene una ranura de holgura cero en el fondo que elimina la rotura del material cuando se retira el policarbonato del lado izquierdo. El marco de la protección sobrepasa la valla permitiendo que la hoja entre en contacto con la valla para estrechar el corte. El policarbonato del lado derecho todavía forma parte del protector que cubre el material de la derecha. Otros elementos como un trineo se pueden unir a la parte superior de la plantilla lo que estos hacen que la plantilla sea multiuso. En el costado de la abertura, en la parte superior de la plantilla, se puede agregar un inserto de repuesto, un enrutador o una sierra de plantilla sin la necesidad de otras mesas de soporte para soportarla. La medición se realiza desde la cerca al enrutador para el ancho de corte. Pueden buscarme en seumas2 en youtube, tengo otros videos de carpintería, unos 490 para elegir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.